Bajas temperaturas efectivamente se sienten en la ciudad de La Paz como también en la ciudad del Alto. Y qué bueno protegerse usted las manos con unos guantecitos así. Mire qué facheritos. Ahora, cuando ya haga un poquitito de calor, usted hace lo sencillo y lo descubre. Mira, qué tal estos guantecitos novedosos como los que utiliza Carlitos para las cámaras. Ve, más cómodos. Se lo pone aquí, hace frío y se lo pone acá. Pero ustedes se preguntarán ¿y de dónde sacó esos guantecitos tan bonitos y tan facheritos? Bueno, es que se viene una feria muy, pero muy interesante en Ciudad Satélite. Gracias al Club Artesanal de Madres quien nos trae las novedades en esta mañana. Y yo quiero saludarle y darle la bienvenida a mis invitados. Facherito, aquí el hombre. Ahí lo estamos viendo. Janet, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Buenos días. Queremos invitar a todas las personas a que vengan en la feria que estamos presentando muchos trabajos hechos por manos salteñas. Son puras mamás salteñas que elaboran. Hay diferentes trabajos. Y el lugar será en Satélite, en la Plaza del Cinco. Ahora va a empezar desde las 9 de la mañana. Están cordialmente invitados. Bueno, esta feria que sin duda alguna es con la motivación de reactivar la economía, pero también de ayudar a los productores y obviamente salir adelante, apoyarnos unos a los otros. ¿Qué vamos a ver en esta feria? ¿Qué tipo de productos vamos a poder encontrar? Bueno, vamos a encontrar de variedad. Empezando desde pollerería, bisutería. Vamos a encontrar también mantelería, que son trabajos en mantelería de termotransferencia. También trabajos en goma eva. y muchos otros trabajos más que están elaborados. Porque somos 18 clubes de madres que estamos ahí, vamos a presentar los trabajos. Y más de 600 mujeres. Bueno, ya está. También nos acompaña la señora... Elvira Rivera. Elvira. Señora Elvira, usted también presente en esta feria tan importante, donde, bueno, aquí estamos viendo, esto es... Es un set de baño. Para el baño, ¿no? Para el inodoro, para que se vea facherito, para que no lo dejen ahí al descubierto. Exactamente. También estamos presentando aquí a los dos jóvenes que tienen discapacidad, Fabricio, Sammy, auditiva, el Fabricio con síndrome de Down. Hacen las manillas, hacen también esto en goma eva. O sea, también es un apoyo para nuestros hijos y queremos invitar a toda la población alteña, como también de la hollada, que nos vengan a... Todo está a la venta. Estos dos precios económicos. Pero Fabricio también es modelo, porque yo lo conozco. Fabricio, ahí donde ustedes lo ven es facherito. Venga por acá, Fabricio, vamos a modelar porque este tipo de suetes también lo vamos a encontrar en la feria. ¿Se acuerda cuando modelábamos, no? Vamos a modelar, por favor. Mira, Fabricio, ahí modelando ese suete. Ahí, como lo muestra. Sí, señores, modelo 2022, Fabricio. Mírenlo para que se vea facherito. Mírenlo. Ah, para el frío. ¿Y cómo es que nos peinamos, Fabricio? Eso, y un besito a la cámara. Mírenlo, ahí está. Modelo exclusivo que va a estar presente en esta feria. Y comentaba, él hace este tipo de manillas, ¿verdad? También, sí. Hacen también aretes, billutería. Como verá, también estas novedades de que hacemos de los pantalones jeans que ya no lo usan. Y mire usted, lo sacamos una cartera. Entonces, todas las ideas nuestras. Fabricio, cuéntame. Tú haces estas manillitas, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo, cómo, cuánto tiempo te tarda más o menos en hacerlas? Voy a hacer de manillas. ¿Ya? Es de 8, es de 3, es de 8. Los precios. ¿Están baratitas? Sí. Baratitas. Mire, usted para que le regale a la novia. ¿Qué se festeja? ¿Estamos cerca de festejar algo con la mujer? Secretaria, algo, ¿no? Ya, por ser simplemente la mujer más hermosa y más valiosa, se le puede estar regalando algo. Y efectivamente, como decía Fabricio, mira, muy baratitas. Desde 8 bolivianitos, 3 bolivianitos. Manillitas, por ejemplo, aquí que dice. Carmen. ¿Alguien tiene una Carmen aquí? Mamá, tía, nadie. Andrés, ¿hay un Andrés aquí? No, nada. Tenemos Ruth. No hay. No hay, bueno. Pero vamos a mandar a hacer los nombrecitos personalizados. Préstame por aquí, Fabricio. Bueno, Janet, vamos a hacer la invitación. Y aquí también esta princesita. Ah, venga por acá, otra modelo. Ven, ven. Otra modelo ella con nosotros. Mírela. Modelando. Ven aquí así, mírame. ¿Qué tal? Ella también que va a estar presente en esta feria tan importante. Ella enseña, se dice que vengan, que ya hacen goma eva, los trabajos. Los esperamos también invitados para vender. Y vengan. Ahí está también el lenguaje en señas, el lenguaje inclusive también que es importante para aquellas personas que pueden asistir. Pues bueno, Janet, hagamos la invitación nuevamente. Tengo entendido desde este sábado, ¿cuánto va a durar? Bueno, hagamos, voy a hacer de nuevo la invitación a todas las personas en el Alto y de la Ollada. Vengan a visitar y a ver que va a haber muchos trabajos de variedades. Son, como les dije, somos 18 clubes, que más de 600 personas. El día domingo, desde las 9 de la mañana, vamos a estar ahí presentando todos los productos a la venta. Bueno, ahí está. Entonces, ya saben, vamos a asistir a la tercera feria del Club de Madres, donde efectivamente vamos a poder disfrutar de todas estas cositas. Mire, Milton, usted, por ejemplo, que le gusta mucho estar con manillitas y pulseras. A ver, mira, ahí va con el saco. Póngaselo, a ver. ¿Le va a quedar? Claro, pues vuelve y se peina, ya estamos terminando el programa. No voy a esperar. Eh, eh, pacherito, mira, a ver. Ahí está usted, para el frío, combina todo y si quiere unos guantecitos también. Ya saben, entonces, la invitación está hecha para la tercera feria del Club de Madres. Eh, la invitación ahí va a haber tejidos, eh, va a haber comida, va a haber de todo, un poquito, Milton. Ahí nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, nos esperamos. Listo, la cita está hecha. Está bien, nos esperamos. ¿Lo ven? ¿Nos van a esperar? Sí, los esperamos. Vamos a llevar a mucha gente, por supuesto, y la gente que nos está viendo también va a ser parte de toda esta iniciativa buenísima que se viene. Bueno, lastimosamente el tiempo no dio para más, nosotros nos despedimos, pero queremos anunciarle que el día lunes se viene con sorpresas y con cambios que usted no se puede perder en lo que va a ser la primera edición de Noticias Avia Yala. Se renueva lo que es la primera edición y usted no se lo puede perder. Que tenga un excelente resto de jornada y un buen fin de semana. Vamos, Milton. Así es, todo lo mejor para este fin de semana y el lunes estaremos desde las 6 de la mañana en la primera edición de Noticias Maratónica. Usted ya ha visto los avances, estaremos con detalles increíbles que son trabajados para usted. 8 de la mañana, 26 minutos, buen fin de semana. Permiso.